Esto es Beretta, prepárense perro Dice Moreno se pegó, como se merece Vamos pa' la clande con lo del oeste Dale que nos fuimos escuchando este recatete Turra mueve el culo en los curos atrevetete Moreno se pegó, como se merece Vamos pa' la clande con lo del oeste Dale que nos fuimos escuchando este recatete Turra mueve el culo en los curos atrevetete Dale prendelo, mándale mecha Que se huela el humo de la cosecha Cargo la Beretta, la descargo completa Para que este pillo se respeta, se respeta Dale que nadie nos para Seguimos hasta la madrugada Ni cabida a la gilada Meta porquería y fumanchada Que las polis no se nos pongan nada Seguimos de caravana porque tengo la nota Vino, canto y enjarra y que no falte la mota Traje medicina pa' los vagos y la rocha Y a quien no le cabe cachetazo por soda Seguimos de caravana porque tengo la nota Vino, canto y enjarra y que no falte la mota Traje medicina pa' los vagos y la rocha Y a quien no le cabe cachetazo por soda Moreno se pegó, como se merece Vamos pa' la clande con lo del oeste Dale que nos fuimos escuchando este recatete Turra mueve el culo en los curos atrevetete Turra mueve el culo en los curos atrevetete La turra ya saben como es Pa' bajo al ritmo recate Me pide otra vez que le de Blam, blam, blam yo le doy La turra ya saben como es Veniste para Loma, el barrio que la detona Vamos pa' Catona donde está la santurrona Y si pintan las flores la victoria un par de horas Terminamos en San Carlos tomando un par de chorras Moreno se pegó, como se merece Vamos pa' la clande con lo del oeste Dale que nos fuimos escuchando este recatete Turra mueve el culo en los curos atrevetete Moreno se pegó, como se merece Vamos pa' la clande con lo del oeste Dale que nos fuimos escuchando este recatete Turra mueve el culo en los curos atrevetete No te lo esperabas perro De la calle pa' la calle 724 ¿Oíste? 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 Gracias.